Bueno pues si acabo de dar positivo y me han diagnosticado COVID, lo que he de hacer son fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas es tomar medidas de aislamiento, es decir, de tratar de evitar tomar contacto con otras personas y por tanto transmitirles la infección y eso supone estar aislado al menos 10 días y en segundo lugar es hacer una vigilancia de síntomas. En primer lugar la aparición de síntomas, fundamentalmente fiebre, tos o dificultad respiratoria y también un poco como estos síntomas evolucionan, la gravedad de los síntomas, porque en función de eso tendré que recibir atención médica o no. Fundamentalmente hay que vigilar la aparición de dificultad respiratoria. Lógicamente en el caso de que una persona esté hospitalizada pues el que he de hacer es guiado por los profesionales que le estén atendiendo. Y en esta vigilancia de los síntomas del paciente que no está hospitalizado pues el paciente no está solo. Nosotros hasta que el paciente se recupera hacemos un seguimiento mediante consultas virtuales, fundamentalmente videoconsultas y también el paciente tiene la opción de monitorizar su salud, utilizar la plataforma que nos permite con un dispositivo que controla su fiebre y su saturación de oxígeno pues ser vigilados por nosotros estando al paciente en su hogar.